Señor presidente, señorías, señora Monasterio y también señora Sánchez Camacho, se han equivocado ustedes de lugar. Permítanme que se los diga. Se han equivocado de parlamento. Esta dignísima Asamblea de Madrid no es el dignísimo Congreso de los Diputados, tampoco que un campo de fútbol. Dice usted, señora Monasterio, en la parte final de su PNL, y leo textualmente, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que a su vez este inste al Gobierno de España. Mujer, le ha faltado y que este a su vez inste de nuevo al Congreso de los Diputados y al Senado para que cambie las leyes, porque lo que proponen es un cambio de normativa que afecta incluso al bloque de constitucionalidad. Yo creo que hubiera sido más rápido que usted, señorías, se hubiera presentado como candidata para las elecciones del próximo 10 de noviembre y así nos hubiéramos ahorrado todas estas vueltas, estas sucesivas instancias y esta PNL. Mire, supongo que conoce que el derecho no es solo la pirámide de Kelsen, no es solo la jerarquía normativa, sino que en un Estado compuesto como el nuestro, Estado de las autonomías, no Estado y autonomías que se pueden suprimir, Estado de las autonomías, así es nuestra España constitucional, el Estado funciona también en forma de red. Hay un criterio de reparto competencial que exige cooperación y colaboración, también con la tercera administración, la administración local, muchas veces la gran olvidada. Por eso decimos que España es ya funcionalmente un Estado federal y, por cierto, por eso también no tienen ninguna razón los independentistas. Y usted plantea aquí cuestiones que solo puede resolver el Parlamento español, el Congreso y el Senado y el Gobierno de España, este todavía en funciones, y lo hace, y esto es lo más grave, a partir de un principio incompatible con todo Estado de derecho, el principio de la sospecha. Sospecha que el Gobierno de la Generalitat va a liberar a los presos independentistas antes de tiempo, como si no existiera el control judicial, los jueces de vigilancia penitenciaria, el Tribunal Constitucional y el control del conjunto del Estado, incluso de la opinión pública. Sospecha que el Gobierno de España va a conceder indultos alegremente, como si el presidente Pedro Sánchez no hubiera afirmado ya que la sentencia se va a cumplir en toda su integridad, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho que no significa nunca impunidad. Y, por cierto, en relación con esto último, sospecha también que vamos a ganar las elecciones, el Partido Socialista, y esta sospecha, mire, sí se le agradezco. En efecto, estamos ante una PNL preventiva, como aquellas funestas guerras preventivas, que pretende introducir cautelas por si acaso, a Van Laleck, que busca sancionar antes de que se produzca el ilícito, que se pone la venda antes del golpe. Y esto se podía hacer, sí, cuando gobernaba el dictador, el mismo que hoy hemos reinumado lejos de sus víctimas. Por eso era una dictadura, porque existía el principio de culpabilidad en lugar de la presunción de inocencia y porque incluso se castigaba retroactivamente, como con aquel delito inventado es post facto, el delito terrible, funesto, de auxilio a la rebelión. Pero no, señoría, en una democracia, y España lo es, pese a lo que digan los independentistas, no se castiga preventivamente ni se cambian las reglas del juego sobre la marcha. El principio de la sospecha es incompatible con el Estado de Derecho, con la democracia constitucional, que siempre sanciona a posteriori, tras el ilícito y nunca antes. Recuerden al gran jurista romano, a Ulpiano, nadie puede ser condenado, decía, por meras sospechas. Por eso somos Estado de Derecho, y ha costado mucho, en España muchísimo, y no solo un Estado con Derecho. Por eso gobiernan las leyes y no los hombres. Y no tenga ninguna dura, ante cualquier ilegalidad, este Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, actúa y actuará con firmeza y proporcionalidad, con legalidad. Derecho, no arbitrariedad. ¿Usted preferiría, seguramente, señora Monasterio, hacer realidad aquel viejo moto muy antiguo que se le atribuye a Fernando I de Habsburgo? Fiat justitia e peread mundus. Hágase justicia, caiga quien caiga, a toda costa. No, señora Monasterio, a toda costa no. Permítame que le recuerdo un mandato moral básico. No se puede hacer un bien mediante un mal. Hágase justicia, sí, pero de acuerdo con la ley y con los jueces, con la racionalidad y el buen sentido, con firmeza y contemplanza, y no preventivamente. No esperen nunca que castiguemos ni de forma anticipada ni de forma abusiva, sino con respeto a las competencias de cada uno, y no, por ejemplo, deteniendo a los presidentes, como dice que haría el señor Rivera, si gobernara o siguiendo los consejos desaforados de la señora Álvarez de Toledo. Todo se pega, señores de Ciudadanos y del PP. Ya ven, eso les pasa por estar demasiado cerca de Vox, la conjunción de los Teocón y de los Neocón, pero por eso es verdad que gracias a Vox gobiernan y están sentados en esos bancos del gobierno. Defendamos. Mire, señora Monasterio, como usted mismo reconoce en las primeras líneas de su proposición, estamos ante materias que no son competencia de esta Asamblea. Ni los indultos ni instituciones penitenciarias. Yo, en nombre aquí del Grupo Socialista, le pido que dejen trabajar al gobierno de España, al Congreso y al Senado, al César lo que es del César. Dejemos a cada administración y a cada poder del Estado que cumpla con su obligación. Y nosotros cumplamos con las nuestras, que es pensar en los madrileños y en las madrileñas, en sus problemas reales, los de aquí y los de ahora. En sus libertades y en la satisfacción de sus necesidades básicas. Mire, sabemos desde hace un par de días que la Comunidad de Madrid es la más desigual de España, con la brecha más grande entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Ocupémonos de esto. Si nos dedicamos a aquello que no debemos según las leyes, que son las únicas que nos gobiernan, generamos frustración. Confundimos a la ciudadanía y contribuimos al desprestigio de la política. Pero hay además una tercera razón para que no podamos tomar en consideración, para que no compartamos esta proposición no de ley. No podemos hacer lo mismo que los independentistas, que utilizan el Parlamento catalán para lo que no toca. Nuestras normas son el Estatuto de Autonomía de Madrid y el reglamento de esta Cámara. Los dos bajo el imperio de la Constitución. Cumplamos con ellas. Ajustémonos a ellas. Como diría el gran liberal Benjamín Costán, tengamos pasión por las formas y por el papel que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y no me diría, como dice el presidente del Parlamento catalán, cuando en el mismo Parlamento desafían al Constitucional y reclaman la autodeterminación de Cataluña, que quiero censurarle y que está ejerciendo la libertad de expresión. Tenemos derecho a deliberar y a decidir de acuerdo con nuestras normas propias en Madrid y pensando en los madrileños, en sus derechos, en su bienestar y en sus intereses. No contribuyamos al baile de máscaras, a la ceremonia de la confusión, cada uno en su sitio, por el bien de nuestra querida España y de nuestra democracia. Muchas gracias.